Advertencia, el siguiente programa está realizado únicamente con fines de entretenimiento y goce dirigido hacia el espectador, pero debido a su contenido puede que esté lleno de una gran cantidad de inconsistencias y altas dosis de estupidez marcada por parte del narrador en turno, de antemano se les pide una sincera disculpa por lo que se recomienda al espectador discreción, se recuerda que si no están a gusto con este vídeo pueden hacer el suyo con toda confianza, todo putos, corre vídeo. Hola que tal bandas y bienvenidos a una nueva emisión aquí en OtakuZoneMixTV, soy su anfitrión y host Mr. OtakuZoneMix semanales, esta vez su episodio número 198, correspondiente al periodo semanal transcurrido entre el sábado 27 de febrero al viernes 5 de marzo del 2020. Como ya es costumbre estos anime pago ranking están entrando al rombo final de temporada y de hecho eso es algo bueno porque gracias a esto podemos ir comprendiendo cuáles van siendo los mejores de la temporada y sobre todo si tienen alguna posibilidad remota de entrar dentro de los mejores animes del año. POSICIO NUMERO 15 NO NONBIYORI NONSTOP EPISODIO NUMERO 8 reingresa nuestro conteo regresivo, el anime confi legendario pues logra meter un episodio bastante tierno hay unas escenas muy cutes y a la mayoría podrían gustarle sobre todo esos detallitos, yo no tengo problemas con ello, venga vamos allá. POSICIO NUMERO 14 OREDAKI HAIREI RUKAKUSHI DUNJON EPISODIO NUMERO 8 BAJA DESDE LA POSICIO NUMERO 10 DE LA SEMANA PASADA algo pedorra la resolución del pedo de las gre... esperaba un poquito más ¿no? las recepcionistas como que hypearan mucho el pedo para que fuera tan me... en fin estuvo bueno el capítulo y por lo menos los chistes lo más tienen dentro del ranqueo. POSICIO NUMERO 13 KUMODESUGAN ANIKA EPISODIO NUMERO 9 SUBE DE LA OPCIÓN NUMERO 14 DE LA SEMANA PASADA ya no entiendo una puta mierda con la araña pero yo creo que está siendo entretenido, le falta crecer un poco, tiene potencial y mientras tenga potencial va a permanecer aquí, eso no les quede duda. POSICIO NUMERO 12 MUCHOKUTENSEI ISEKAITARA HONKITES EPISODIO NUMERO 8 SUBE DE LA OPCIÓN NUMERO 13 DE LA SEMANA PASADA gana una posición más, ya estamos preparándonos un BOA, lo que va a ser el gran disruptor de la serie o por lo menos lo que me han spoileado, bola de putos, por lo que espero que sea bastante bueno, o sea tiene pinta para que, ok, van armando al personaje, ya lo terminaron de armar, yo creo que este ya es el cierre del armado del personaje, por lo que espero que no tarden alargando más y de una vez vayamos a la mierda. POSICIÓN NUMERO 11 KAI FUKU YUTSUSHI NO YARIENOSHI EPISODIO NUMERO 8 SE MANTIENE COMO EL ONCEAVE MEJOR POR SEMANA CONSECUTIVA CAPÍTULO QUE VERGA, OTRO PERSONAJE MÁS, OTRO PERSONAJE MÁS, EN SERIO, BUENO, ESTÁ BIEN, SE MÁS INTERESANTE, SI, SI, O HAY UN PEQUEÑO CAMBIO DE DISEÑO A LO QUE VIMOS AL PRINCIPIO, PERO OK, 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 EL PEDO QUE, ME SORPRENDE QUE UN DEMONIO SE SORPRENDA DE VER UN TRIO, PERO BUENO, OK, TODO VIENE AHÍ, NO TENGO MÁS QUE QUEJARME, POSICIÓN NUMERO 10 TENCHI SOUSO TESING BUH, EPISODIO NUMERO 9 BAJA DESDE LA POSICIÓN NUMERO 9 DE LA SEMANA PASADA, PERDE UNA POSICIÓN, EL CHISTE ESTUVO MEDIO PASADON, HAY MOMENTOS DONDE DIJE NO, MEH, PERO EY, HAYE VISTO COSAS QUE PUEDEN PLASMAR MUCHO MEJOR LAS SITUACIONES Y ESTE, PUES SE SIENTE QUE NO ESTUVO MAL, PERO NO ESTUVO BIEN, POSICIÓN NUMERO 9, SHINGEKINO QUE HOY EN FINAL SEASON EPISODIO NUMERO 12, SUBE DESDE LA POSICIÓN NUMERO 12 DE LA SEMANA PASADA, PRIMERO QUE NADA, NO PERDAMOS LA CABEZA CON LA SERIE, O SEA, ESTÁ SINDO BASTANTE BUENA, BASTANTE ENTRETENIDA, PERO NO LE ALCANZA PARA POTENCIAR MÁS EN CUANTO AL FANDOM EN ESTA TEMPORADA, ASI QUE, QUIERO RECLAMAR ESE ESPECTO ANTES DE QUE ME LLEGUEN LOS PALOS, PERO, OK, NO ALCANZABA MÁS, PORQUE REALMENTE LE DERRUMPIERON SU MADRE LOS OTROS ANIMES ESTA SEMANA, PERO ESTUVO MUY BUENO EL CAPÍTULO, A MI ME GUSTO, ME ESTÁ DEPRIMIENDO UN POCO A LA HISTORIA Y AL ROMBO DE LA MISMA, COMO QUE TODO VA A TERMINAR BIEN PUTAS MAL, ASI QUE, Y YA, POSICIÓN NUMERO 8, YURU CAMP SECONDOS SEASON EPISODIO NUMERO 9, BAJA DESDE LA POSICIÓN NUMERO 3 DE LA SEMANA PASADA, EL CONFICIÓN NUM POCO CONFORMISTA ESTA SEMANA, ESTE SISTE YO SIENTO QUE YA LO HABÍA VISTO, ESTAS INTERACCIONES AUNQUE SON SIMILARES Y OBVIO CADA CAPÍTULO PUES SE VENDE COMO EL PASADO Y TIENE ALGUNOS DETALLITOS ESTE SI SOBRE EXAGERARON, NO ES MALO, DE CHO ME ENCANTA QUE REPITAN COSAS PERO, MMMM, COMO QUE ESTO LO SENTIBUCLE Y ES SU MÁXIMO POTENCIAL, POSICIÓN NUMERO 7, GOTO MONO HANA YOMI, EPISODIO NUMERO 9, BAJA DESDE LA POSICIÓN NUMERO 1 DE LA SEMANA PASADA Y CHICA TIME Y CHICA TIME Y NO FUE TAN GENIAL COMO NI EL DE NINO NI EL DE MIKO Y POR ESO PIERDE POSICIONES PERO ESTUVO BUENO EL CAPÍTULO PUTOS OSEA YA TODAS EMPIEZAN A DESCARARSE UNAS A OTRA YA SE DEBENEN HABER DADO CUENTAS QUE LES GOTA PUTARO PUTARO ES UN PUTO IDIOTA PERO OK TAPO ESTAN PENDEJOS Y QUE VAYAN VIENDO COMO SE VAN PONDIENDO LAS SITUACIONES AHORA EL ANIME SE SUPONE QUE VA A CAMBIAR CON EL MANGA ASI QUE TODAS MIS FICHAS A MIKO PUTOS POSICIONE NUMERO 6 GAKIDOBLE EPISODIO NUMERO 8 BAJA DESDE LA POSICIONE NUMERO 5 DE LA SEMANA PASADA OK ESTO FUE MUY MUY TORBIO TORBIO OK ESPERO QUE NO SE ESTE INSERTANDO NINGUN AUTOR DE MIERDA AQUI PORQUE ESTO FUE MUY MUY TORBIO HAY PROBLEMAS EN SU CABEZA BOLA DE PUTOS Y NO NO ES QUE ESTEEMOS VIENDO GORN Y MASACRES NO TIENEN QUE VERLA PORQUE ESTO FUE MUY MUY TORBIO POSICIONE NUMERO 5 YAKU CHARATA MOSAKIKUNE EPISODIO NUMERO 9 SUBE DE LA POSICIONE NUMERO 8 DE LA SEMANA PASADA DOSPUES DEL GRAN BAJÓN DEL CAPÍTULO DE MI 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 ESTA ESTÁ AHÍ DESENTÓN WEY YO SI ME DIVERTI MUCHO ME REÍ COMO PENDEJO Y ESTÚPIDO Y TIENE POTENCIAL PARA CRECER OJALÁ QUE SIGA ASÍ LA HISTORIA NO ES TAN BUENA PUTOS PERO PUES ME TIENE ALGUNAS INTERACCIONES QUE SON BASTANTE BUENAS PARA SER CREÍBLES Y OTRA QUE VALE VERGA CUARTO HIGURA SHINUNAKU KORONI 2020 EPISODIO NUMERO 22 SUBE LOS 7 DE LA SEMANA PASADA QUE PUTAS ESTA PASANDO AQUI EN QUE MIERDA VA A ACABAR ESTO OK SE ESTA EXTENDIENDO NO SE SI SE ESTA EXTENDIENDO NO SE SI ESTA JALANDO DE OTRO PEDO PERO YA NO SIENTO EL CORAZÓ WEY QUE PINCHES MAMADAS ESTÁN PASANDO EN KIGURASHI EL CAPÍTULO ESTÁ MUY MUY DERV POR LO QUE LES RECOMIENDO QUE LO VEAN Y DISFRUTEN PORQUE ESTAS SERIES SE DISFRUTAN ME CAE DE MADRE QUE SÍ PUSION NUMERO 3 TENSEI SHITARA SLIME TATAKEN SOKU EPISODIO NUMERO 8 SUBE DE LA PUSION NUMERO 4 SHION HIJO DE TU PUTA MADRE PORQUE SHION PUTO AUTOR DE MIERDA OTROS PERSONAJES DE RELLENO MATALOS A ELLOS MATALOS PERO SHION NO PUTO SHION NO TÚ NO CULERO QUE CULERO WEY QUE SHOCK POSICIÓN NUMERO 2 BLACK LOVER EPISODIO NUMERO 166 SUBE DE LA PUSIÓN NUMERO 6 DE LA SEMANA PASADA MODO FOCO PEDAZO DE CAPÍTULO CHINGÓN CON GANAS TODO EL CAPÍTULO LLENO DE ACCIÓN DE FRENECÍ Y EL MOMENTO FINAL DE YA MI SUKIHIRO YA ESTÁ OK NO QUIERO DECIR QUE YA SE QUE SE LO VAN A SECUESTRAR A YAMI NI NADA DE ESO PERO ESTUVO MUY INCREÍBLE EL CAPÍTULO EL MOMENTO NOVO DE YAMI WEY QUE BUENA ANIMACIÓN LA VERDAD SI ME DISFRUTÉ MUCHO BLACK LOVER Y ESPERO QUE Ustedes TAN BIEN POSICIÓN NUMERO 1 RESERVO CAR HAJANIMERO Y SEKAI SEI KATSUZOKU EPISODO NUMERO 22 SUBE LA PUSIÓN NUMERO 2 DE LA SEMANA PASADA LO LOGRÓ LO LOGRÓ SEÑORES LO LOGRÓ QUE PEDAZO DE PINCHE CAPÍTULO TAMBIÉN TODO LLENO DE MOMENTOS INTENSOS WEY REALMENTE UN MOMENTO MUY BUENO DE EMILIA MUY BUENO ANGELES ARDE EL CULO RETROFAX ME GUSTÓ COMO EL CRECIMIENTO NO FUE EN EL PASADO SINO CON UN PRESENTE QUE NO PUEDE EXISTIR MUY CENTRADA POQUILLO LE FALTA UN POQUITO PARA CRECER TODAVÍA LOS MEJORES MOMENTOS DE EMILIA TODAVÍA NO ESTÁN LLEGANDO A LA SERIE Y AUN ASÍ ESTÁ CRECIENDO BASTANTE AHORA TODO LO DEMÁS ESTÁ ESPECTACULAR EMPEZAMOS LA PELEA IMPONENTE VIMOS LA PRIMERA APARICIÓN DE EMILIA POR LO QUE VAMONOS CON CALMA Y VAMOS A DISFRUTAR ESTE CICLO DEL ARCO FINAL DE TERRELA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todos los del grupo Por lo que no tengo más por decir En fin, espero que les haya gustado el video Si te suscribimos, dale like, comento, compártelo Nos estaremos viendo pronto, muy pronto Soy Mario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!